Saludos Terricolas, aquí continúo con la guía de Rema Origins y hoy la vamos a terminar por fin, después de una semana que no he subido vídeo de nada de esto y nos queda básicamente hacer la terra de los notas muertos, a ver tus dientes, los días de golpe, ¿verdad? Ahí, gracias, me deja pasar, yo la tizo y vamos a ello, la dinámica va a ser la de siempre, va a ser, bueno, fallo que cometa, fallo que va al final, ¿vale? Es igual que siempre, nada ha cambiado, peculiaridades de aquí ¿Veis? Arriba, ¿no? En mi icono, no hay looms, ¿vale? En este punto no hay looms, básicamente Vamos, hemos pillado ya todos los E-Stunts, ¿para qué? Y... Tampoco hay corazones, así que hay que hacerlo toda la primera, de golpe, ¿vale? Segundo intento Sabía que iba a fallar, pero no tan fácilmente Ay, Dios mío Bien, ahí estamos Vale A ver si me la cago aquí Ahí estamos Así me gusta la segunda A ver esto Tercer intento Esto en la práctica me sale la primera Es lo único que me sale la primera Pero no me sale ni de coña Joder He visto cámara linda Por el lag, obviamente Toma, toma Salto pequeño Vamos Vamos Bien Bien, aquí el checkpoint Esto no va bien Cuidado Ahora, venga ¡Vamos! Yo, yo, yo ¡Épico! Bien Venga, que llego arriba ¡Ole! Descansito Y un segundo Apártate, please ¡Aparta! Va, que me voy a la mierda No, no, no Ahí te quedas ¡Ahí! ¡Bien! Bien, 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 bien ¡Vamos! ¡Vamos! Que ya he fallado Cuatro o cinco veces En total No sé Vaya pro playa Más chapucero que soy ¡Uy! ¡Ya! ¡Venta porfa! ¡Dime que sí! Vale ¡Ya! ¡Quita de medio! ¡Bien! ¡Ahí! Ahí Parte final Bueno ¡Uy! ¡Uh! ¡Fuego! Ahora, ahora Ahora hay que bajar Lo más rápido posible Porque si no Una vaina nos da Por culo ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Hostia! ¡Ahí! Bien ¡No! ¡No! ¡Mierda! A ver Cuidado Venga No sé cómo editaré estos Pero da igual ¡Vamos! 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 ¡Yes! ¡Vamos! 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 ¡A por ello! ¡Hello! ¡Ey! Cuidado con el anillo ¡Picha! ¡Ah! ¡Ah no! ¡Mierda! Ese se va muy rápido Es muy Jodido darle ¡Mmm! ¡Tam! ¡Lol! ¡Le he dado! ¡Wow! ¡Vale! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Hostia! ¿A dónde voy? ¡Ese super salto! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Quema! ¡Espera! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Pero dale! ¡Ahí! ¡Eso sí que era una pesadilla! ¡Gracias! ¡What the fuck! ¡He dado olvidado! ¡Bueno! ¡Pues ya está! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Juego ha acabado! ¡Pérate, pérate! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Pérate, pérate! ¡Pérate! ¡Quiero hacerlo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Pérate, pérate! ¡Ahora! ¡Pu! ¡Ahora! ¡Mierda! ¡Yá está! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Vale! ¡Pu! ¡Pu! ¡Ya está! ¡Juego ha acabado! No hay nada más que No hay nada más que hacer Ya está todo hecho en el juego Ha costado, la verdad No ha sido fácil En este último capítulo que he fileado mucho Teniendo en cuenta que había practicado bastante Pero bueno Oye, hasta hoy O sea, he hecho lo mejor posible La guía Yo espero que haya servido de algo Porque vamos No me comentáis nada, no me decís Oye, me ha ayudado esto No me decís nada Bueno, ¿qué puedo ir diciendo? Que el objeto se queda mucho Y lo voy a dejar Bueno, ¿qué puedo decir? Ha sido un placer hacer la guía para vosotros ¿Vale? Aparte, bueno No sé qué decirlo, siento Bueno Que ojalá hayáis disfrutado de la guía O haya servido de algo Como siempre Algo tenía que decirlo aquí Tenía pinchado y todo No recuerdo qué era Que eso Bueno, intentaré dejar algún cartelito si os queréis saltar los créditos Ahora mismo Y bueno Yo recomiendo que os quedéis a verlo Porque la música De momento es música que ya se ha visto en el juego Pero Pero después salen Músicas que no se han ido antes Que no salen en otro sitio de juego Y que no dejé cuando pude en los créditos Porque ya salieron antes Ya sabéis En el anterior vídeo ¡Ay! ¡Hostia! La verdad El juego pensaba que iba a costarme bastante más Pero No me ha costado tanto Sobre todo El anterior capítulo No Anterior, anterior El nivel de maquinaria pesada Vamos Me costó bastante menos Pss Yo que estoy Si, ya estoy Estoy desvareando Ya va siendo hora de Dejando Bueno Os dejo escuchar la música, ¿vale? Así que nada Ojalá os haya gustado No solo el vídeo Sino la serie entera ¿Vale? Me lo podéis comentar Por favor, ¿vale? Comentadme lo que sea ¡Ah! Es verdad También Bueno Próxima guía intentaré Puede que me ponga Una de dos Otras Bandicoot Como ya dije En el informativo último O Baño Kazuy Que lo estoy diciendo últimamente Y Me veo con Me veo capaz de hacer una guía de ese juego ¿Vale? Así que Me podéis comentar que preferís ¿Vale? Comentadme lo Por favor En serio No me comentáis nunca Nunca ¿Vale? Siempre pongo Comenta lo que quiera Al final del vídeo Pero no No hacéis caso Me da igual que comentéis cualquier tontería Con que comentéis algo Me basta O sea El vídeo de Crash Bandicoot 2 De los jefes Ahí me pusieron dos comentarios Vamos Y era una tontería Era Comentario Así Eso mismo Comentario Como comentario Es como Ok Vale Pero me da igual O sea Podéis comentar incluso eso Anda Estoy yo también A la tiempo Hasta que salga la música Esta chula Bueno Dejo que la escuchéis A vuestro antojo Así que Ojalá os haya gustado El vídeo La serie Y todo eso Y nos vemos En el próximo vídeo O próxima serie O lo que sea Chao ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 A ver si no la río mucho porque en la práctica he cometido bastantes fallos ¡Ay! ¡Quita de en medio! ¡No! ¡Toma! ¡No! ¡Al veneno ese! ¡Que me quedo atrás! ¡Esto no ayuda! ¡Ah! ¿Con qué me he chocado ahora? ¿Con qué me he pinchado? Luego lo veré en la repetición ¡No! ¡Toma! ¡Venga! ¡No! ¿Qué me ha pasado ahí? ¡Pero! 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 ¿Qué he hecho ahí? ¡Jobar! ¡Pero! ¡Pero! ¡Ya me estáis! ¡Ya me estáis calentando! ¡Y no es porque haga calor! ¡Pero! 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 ¡Que me he hecho ahora! ¡Venga tío! ¡Bueno! ¡Por lo menos! ¡Eso ya no! ¡A ver! ¡Truco! ¡Toma! ¡Uy! ¡Toma! ¡Por favor que! ¡Pau! ¡Para el fondo! ¡A ver! ¡Guau! ¡A ver! ¡Hola chicos! ¡A ver! ¿Alguien? ¡A ver! ¡A ver! ¡Halp! ¡Claro! ¡A ver! ¡A ver! ¡Organ! Gracias.